Muy buenas, estamos en MediFWF y te he visto el 1.12 12 ya, coño, vamos a terminar ya juego Si eso Si no la cagamos ya, poco le queda eh Que son zombies, tío Ah, pensaba que eran zombies o algo así Si escuchan mucho, soy yo Mira, mira yo Pensaba que eran zombies o algo así Pensaba que se escuchaba muy alto, pero no Me lo cura el chaval, no se ve nada No se ve nada Ya vale Pobre señor Pobre señor Tanto reventado, salgo Ahí Así se habla Y por Rabbit Rabbit, tío Tanto reventado Abajo 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 Al suelo, al suelo He dicho que de rodillas Ahora Las manos Enséñame las manos Enséñame las manos Al suelo Última oportunidad Al suelo Al suelo Cozón Tanto reventado Tanto reventado ¿Hace que haces? ¿Habamos tiempo o no? Le dispara a la mano, tío Le dispara a la mano Hay que disparar a la mano antes de que, antes de que le de. Eso no digo yo o que no. ¿En serio? Venga hombre. A ver si ahora me deja matarlo. Vamos a ver, tengo que disparar a la mano. ¿Veis la mano, su mano derecha? Su mano derecha, tío. O igual disparo a el y ya esta. Y ya esta, tío. Por culo. Es así, no? Así. Claro, si le disparaba a la mano, igual se activaba el interruptor o algo así. Fuleal, tío. No. 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 ¡Qué grande hasti, coño! ¡Elegante, cojones! Vaya grande, coño, hostia, tío. Es un grande, cojones. Soy fan, tío, es tío. 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 Soy fan, tío. Soy fan, tío, es tío. Esto es el final, gente. Hasta aquí llega... Me da la forma Warfighter. No sé... ¡Epa! ...han declarado que los hombres, todos entre los 18 y los 35 años, estaban en el país con visados de estudiante. Es el séptimo arresto en siete días. Se comenta que son el resultado de información del campo de batalla reunida recientemente. Aunque los detalles aún no se han desvelado, podemos verificar que los esfuerzos combinados entre... en el país ha visto maravillado contraEROS interesados en el sector del하는데 con el mar potential de aşamas. ¿S Ciudad skipped a los campos de tío? Ahí tenéis. Ahora sí, gente, hasta aquí llega el final, al menos final hasta ahora de la saga, no sé si en el futuro echarán más juegos, supongo que sí. Supongo que ya nos saldrá con más juegos de medalla de honor, no sé si intenta copiar esto, pero bueno, bueno, aquí llega el final de la saga, al menos hasta el momento, y si habéis visto el final, lo que ha pasado ahora, ha sonado el teléfono de la, no sé si es de él, supongo que es de él, y si recordáis, una parte a mitad de juego así, le pregunta un, el tío este, el que hacía las preguntas al, al otro, no sé cómo se llamaba, quién era esa persona que estaba al otro lado del teléfono, pues ahora, resulta que ha vuelto a llamar, y no se sabe nada, a ver, no sé, me queda un poco así, quién era, esa persona que le ha llamado, no sé, no sé quién era, yo me quedo con el final, con Dusty ahí, sin gafas de sol, es un cañete, es un elegante delástico, soy fan de ese tío, y nada, me ha parecido un juego bastante, bastante bueno, bastante al nivel de la saga, ya no es así tan, eso de tener balas infinitas, no sé de dónde lo han sacado, porque es lo más falso, falso, no sé, balas infinitas, tío, que, no sé, y menos, a las pistolas, ¿sabes?, es que las pistolas están muy menospreciadas, ya he visto, me he pasado el juego con las pistolas, me lo he pasado casi entero con las pistolas, es que, no sé, están muy fuertes las pistolas, meten un montón y, ya he visto, el normal, me he pasado el juego, el normal, con la pistola, bueno, que hay todo el juego, vaya, prácticamente todo el juego, no sé, me ha parecido un juego, lo digo, bastante bueno, muy bonito, la verdad, con muchísimos gráficos, lo he jugado el normal, con toda la calidad esta de efectos de luces, de anti-aliasing y todo esto, eso le he puesto, ¿qué más?, el diseño de niveles artísticos y todo eso es una pasada, es una obra de arte, yo, como dije al principio de la serie, si tenéis un PC lo suficiente potente como para jugarlo en Ultra, o al menos en alto, ya no tengo Ultras en alto, da igual, es que va a ser una maravilla el juego, habéis visto, el normal ya es una maravilla, así que, alto en Ultra, tiene que ser una, pfff, una bestialidad de este juego, eso sí, si notéis una gráfica media-alta, no entendéis porque no va a funcionar, o sea, va a ir a 20 fs si no 30, a mi va a 60 o a 80 más o menos, va a ir muy bien la verdad, eh, ¿qué más?, no sé, me he pasado de puta madre con el juego, pasándomelo como un niño, con una pistola, tío, me ha pasado, ya lo digo, es que es la pistola, es la magia, y no sé, no me gusta nada la despedida, siempre lo digo, nunca, no me gusta nada la despedida, pero esto no es una despedida, o sea, esto no es un adiós, esto es un hasta luego, porque pronto van a venir más let's play, esto no sé cuándo lo subiré, pero mejor no digo nada, porque igual la cago igual, igual lo subo super tarde y ha pasado, pero no quiero decir nada, o sea, caso, yo solo digo gente que esto no es un adiós, sino un hasta pronto o hasta luego, porque pronto va a haber más aventuras en el canal, así que no os vayáis muy lejos, porque ahí va a estar, como he dicho gente, hasta que llegara la saga de meados, hasta de momento, si sacan alguno más, igual me lo pienso y hago let's play, supongo que sí, porque soy bastante fan con la saga, y me encanta, y nada, yo he encantado de hacer estos vídeos, porque me lo pasé puta, yo el otro día, toda la puta tarde jugando, unos 5 o 6 vídeos saqué, en una tarde, o sea, en dos horas y medio así, jugué, y digo, me lo pasé, como un niño, así, no sé, ya no sé, así que nada, gente, he dicho, espero que os haya gustado de verdad, a mí al menos sí, pero aquí lo doy cuenta, son los mismos otros, y los otros pasáis bien, yo me lo paso bien, así que, de eso tal, que paséis un rato divertido y entretenido conmigo, venga, cuidados, hasta luego. ¡Gracias!